¿Qué es el cultivo de garbanzo? Como sabemos el cultivo de garbanzo históricamente se realizaba en la zona del noroeste argentino y luego de la campaña 2010-2011 por diferentes estrategias comerciales y también agronómicas se expandió el área de producción hacia el sur llegando hasta casi Buenos Aires pero hoy si nos fijamos en la grilla productiva de hoy en realidad está circunscripto al norte de Córdoba centro norte de Córdoba y eso no es por asa, es por la presencia de la rabia del garbanzo que en aquellas épocas 2012-2013 causó epifitia y hoy si bien convivimos con el inóculo causa daño pero está en cierta forma controlado por las condiciones ambientales ¿Por qué? Porque en el centro norte de la provincia de Córdoba no hay condiciones ambientales que lo favorezcan tanto a esta enfermedad está presente pero está limitada entonces bueno, en ese sentido es un área conveniente es un área de producción conveniente para instrumentar esta herramienta y bueno, bueno, si te digo que una vez introducido en el campo según bibliografía obtenida de otros países en Argentina y en Córdoba todavía no tenemos esos datos, estamos en camino a eso entre 5 y 70% es la pérdida una vez que la enfermedad se introdujo en el campo ahora, si las condiciones son predisponentes, ¿qué condiciones son? 21 grados centígrados, alta humedad relativa se dispara la enfermedad con más de 65% de humedad relativa entonces, bajo esas condiciones con el inóculo ya sabemos entre 5 y 70% si no, podrían llegar a ser hasta de 100% como ocurrió en la campaña 2012-2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!